El matrimonio es un evento de por vida. Nadie, ni yo ni la sociedad, puede unir a estas dos personas. Bienvenidos al Círculo del Matrimonio. Todos diremos, todos diremos, se echaron la soga al cuello y estos muchachos están locos. Están locos, pero locos de amor. Ahora, yo les quiero decir, el matrimonio es como un rollo de cosas, altas, bajas. Lo importante, sean unidos, dialoguen, amense siempre. Aceptan ustedes las responsabilidades y las obligaciones del matrimonio que son impuestas sobre ustedes por el estado de Massachusetts. Sí, al ser. Honrarla, respetarla. En la riqueza o la pobreza, en la salud o la enfermedad, hasta que el destino lo disponga. Sí, acepto. Aceptan ustedes las responsabilidades y las obligaciones del matrimonio que son impuestas sobre ustedes por el estado de la salud o la enfermedad, hasta que el destino lo disponga. Sí, aceptan ustedes las responsabilidades y las obligaciones del matrimonio que son impuestas sobre ustedes por el estado de la salud o la enfermedad, hasta que el destino lo disponga. Llevar a la cabalidad porque el matrimonio es algo que realmente viene desde el principio del principio. Llevar a la cabalidad porque el destino lo disponga. Llevar a la cabalidad porque el destino lo disponga. Tú eres el sol de mi mañana, que alumbra mi camino. Hoy te llamaré princesa hermosa mía. Sé como hombre, no soy perfecto, pero con la ayuda de Dios, venceremos. Música Cada vez que me siento caído, tu hermosa sonrisa, nunca falla de dar una libra. El día de hoy, te tomo como esposa y ya no será mi princesa, será mi reina. Música Música Me traigo a ti este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar en mi amor, porque es real. Prometo ser una esposa fiel, compartir y apoyarte en tus esperanzas, en tus sueños y en tus ideas. Música Mi voto estará contigo para siempre. Cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, te confortaré. Cuando ríes, compartiré contigo tu alegría. Todo lo que soy y todo lo que tengo, te cubro desde este momento hasta la calidad. Música 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 Música